El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio de ellos y les dijo, Pasa a ustedes. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, Pasa a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo, Reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, Hemos visto al Señor. Pero él le contestó, Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los ocho días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerrada las puertas, se puso en medio y dijo, Pasa a ustedes. Luego dijo Tomás, Trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, Porque me has visto, has creído, dichosos los que crean sin haber visto. Muchos signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Estamos en este segundo domingo de Pascua del ciclo A, donde siempre se proclama este evangelio, en el que vemos a Tomás, que pasa de no creer a creer. En la primera lectura de hoy, hemos visto que Jesús es la piedra desechada por los arquitectos, que es la piedra angular. Jesús habló de amar, de pensar en los demás. Más, nuestra sociedad muchas veces tiene la seguridad que viene del dinero. Hay una nueva seguridad que viene de la alegría de compartir. En estos días tremendos, casi vale más una buena amistad, una amiga, un amigo, que piense en uno, que todo el dinero en los bancos. Y hay gente que vive porque ha tenido amigos y amigas. Aquella comunidad primera estaba reunida por el recuerdo, pero ahora es confirmada por la presencia de Jesús. Estaban reunidos con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y de ahora en adelante se van a reunir en nombre de Jesús. Juan Pablo II muchas veces nos decía, no se reúnan para refugiarse de un mundo difícil. Reúnanse porque el Señor nos ha dado una nueva esperanza. Esto es lo que estamos celebrando en esta cincuentena de Pascua desde la resurrección a Pentecostés. Es verdad que estos días estamos abrumados por esta epidemia que va sesgando tantas vidas. En medio de todo esto, Jesús nos da la paz para enfrentar los problemas, para ser responsables, para cumplir las normas, para pensar en otros. Este Jesús se acerca a la comunidad para que hagan la experiencia de Jesús resucitado. Que capten que sus llagas están transformadas. Ojalá que estas llagas que estamos viviendo ahora nos ayuden a transformarnos. Tomás sigue siendo Tomás aunque Jesús haya resucitado. Y eso pasa muchas veces. Tomás sigue andando de su cuenta. Él quería asegurarse en lo que él controlaba. Y Jesús le regala el Espíritu Santo a todos los discípulos y también a Tomás para librarnos de la maldad. Tomás ponía su seguridad en lo que él controla. Pero la verdadera seguridad está en la fidelidad de Dios, en la lealtad de Dios que siempre nos supera, que nunca la controlamos. Padre nuestro que estás en el cielo, no le podemos echar mano, pero esa lealtad que viene de Dios es más segura que el dinero y que la amistad de los hombres. Hagamos en esta Pascua la experiencia personal de Jesús resucitado, la fe en la lealtad de Dios que nunca nos defrauda. Retomemos y reavivemos ese Espíritu Santo que recibimos en el bautismo, en la Pascua. Tenemos que descubrir que donde está el Espíritu todo se recrea porque pone a valer lo que Dios nos ha dado. El Espíritu de la creación, el Espíritu de la redención, de la nueva creación. Aceptemos esa amistad que el Padre nos brinda en Cristo, fuente de paz. Jesús no viene a dar boches, no viene a recriminar a los que lo traicionaron, viene a darles la paz, porque así es Dios, que cree tanto en nosotros, que piensa que siempre podemos comenzar de nuevo. Y este Jesús resucitado no viene a jugar dominó con los discípulos, viene a enviarlos, a meterlos en la candelada, en ese mismo mundo que mató a Jesús. Dios nos envía, nos envía para que haya un perdón, para que la gente comience una nueva vida. ¿Cuántas veces hemos visto eso? Una persona que hace un cursillo, un retiro, unos ejercicios espirituales y el Espíritu renueva a esa persona para entrar sin miedos ni reparos en una nueva misión. Gente que han asumido un compromiso en bien de otros y duran yo no sé cuántos años haciendo el bien, porque su fuerza es Dios. Y ahora quiero detenerme un poquito en esa frase de Jesús que desconcierta un poco. Dichosos los que crean sin ver. Yo confieso que me hubiera gustado estar ahí al lado de Juan y de Pedro para yo también ver a Jesús resucitado. Pero Jesús no miente. Dichosos los que creen sin ver. Dichosos quien no le impone a Dios sus criterios, porque acaba teniendo los criterios de Dios. Dichoso quien encuentra a Dios en sus signos, en los signos de Dios y no en los que queramos nosotros, porque entonces la creación y la vida se vuelven transparentes. Dichoso el que cree sin ver, porque va aprendiendo a apoyarse en lo que Dios da, en su lealtad. Y nada hay más firme que la lealtad de Dios. De ella viene la vida eterna. Nos tomará a la vida eterna caminar esa gran lealtad de Dios que supera toda dimensión. Señores, esta iglesia nuestra con tantos defectos es linda porque nos soporta a los tomases de fe pequeña. Que estos días sean también para nosotros, en medio de las pruebas y las dificultades, días de paz, de serenidad, para hacer lo que está en nuestras manos y ayudar a los demás, a los que no tienen manos en este momento. El Señor nos bendiga y nos acompañe. Amén.